hola hola preciosas cómo están pues bienvenidos a otro videíto más pues mira preciosas vamos a abordar lo que es esta servieta de aquí de la tela tiene de ancho 110 puntos que ya conté este y de alto tiene 90 puntos esta es una servieta para el diario para tortillas vamos a bordar este gráfico lo tengo en el celular no tengo gráfico en hojas preciosas ayer les hice un vídeo corto donde lo subí y lo tengo en el celular no tengo gráfico en librito ni en hoja lo tengo en el celular para la rosa voy a ocupar lo que son estos tres colores voy a formar con este guinda voy a rellenar con este rojo precioso este me lo regaló suri el fin de semana que la vi me lo regaló y voy a ponerle en el centro unos toquecitos de este rosita clarito para el tallito voy a usar este café clarito también para formar lo que son las hojitas voy a usar este verde para el contorno de las hojitas voy a rellenar con este y voy a dar toquecitos con este verde son muy poquitos colores que voy a usar porque como ven el gráfico no trae mucho detalle preciosas este es un gráfico bien este sencillito de bordar porque no trae mucho este detalle y esta va a ser una servieta pues chiquita de uso diario que son muy útil para las tortillas para llevar este a cuando uno va a la tortillería allá lo lleva y pues ya se trae su kilo de tortilla en estas servietas y pues este es este unas servietas que nos pidió nuestra preciosa yesenia y pues ya estamos trabajando también con su mantelito y también ya vamos a trabajar con sus servietas bueno preciosas pues muchísimas gracias por acompañarme y pues ahí les voy mostrando los avances que vamos avanzando este a ver voy a tomar tiempo a ver cuántas tardes me va a llevar a embordar esta servieta bueno un abrazo a todas cuídense y nos estamos viendo en los avances de esta hermosa servieta